Hace un año de la última navidad y recuerda el mundo en color te pedí mi amor bajo esa luz ¿Quieres casarte? Nadie estará esta noche triste vamos a bailar no pares de reírte recordando a algún familiar que en nuestras vidas siempre estarán sigue dentro de mí es la magia de la navidad echo de menos mi vida en navidad y no dejo de pensar en ti tu boca quiero besar y tu cuerpo quiero tocar abrazar fuerte nena no escaparás no vuelves navidad si no escucho si no escucho a mi chica suena suena campanas de paz en las casas en las casas nadie puede faltar no es navidad no es navidad si tú no estás en la puerta cuando tienes frances no es navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes mi amor, pórtate bien, no te dejo llorar, ya sabes por qué, Santa Claus is coming to town. Ayer vi a mi madre besar a Santa Claus, ¿quién me iba a creer si es Navidad? Ah, escondido me quedé, vaya regalo me llevo, ayer les vi juntitos a los dos papalura. Rudo se llama reno, de nariz muy singular, tan roja y brillante que te puedo deslumbrar. Todos los otros renos, se rían de forma cruel, nunca le invitaban, ni querían jugar con él. Una oscura Navidad, Santa le fue a pedir, con la luz de su nariz, el trineo Virgil. La noche buena tiene algo que no se puede explicar, una magia que te hace disfrutar. Noche de amor, de paz y devoción, de voces que no paran de cantar. Quiero desearte con todo mi corazón, que tus deseos se hagan pronto realidad. Oh, oh, que bien se está jugando en el jardín, solo nos faltas tú cuando vas a venir. Te deseo felices fiestas, junto al árbol bejaré, una cebolla y una llave que abren sueños para ti. Happy Christmas, lo dije muy en serio, te di mi amor, soy yo quien no lo entiende. Me trataste mal, como a un loco, sí, pero si tú me besas lo volvería a hacer. Las crees más, perdí mi amor, pero un poco después te olvidaste de él. Ya no, no quiero llorar, ya habrá alguien que valga la pena. Las crees más, perdí mi amor, pero un poco después te olvidaste de él. Ya no, no quiero llorar, ya habrá alguien que valga la pena. En tu amor, en tu amor, nadie borrará tu mambe. Vea mi carta santa, close. La felicidad es lo que se desea, y desear lo que se hace. No sueñes tu vida, y vive tus sueños. En esta Navidad, deja a un lado las tristezas, y vive este momento. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!